denme un minutito, mientras voy a saludar, esta es una presentación, la presentación será en inglés, perdón, en español, así que toda la presentación será en español. Muchas gracias. ¿Pueden ya ver la diapositiva en la pantalla? Sí, por supuesto, yo me comunicaré contigo, Guadalupe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces voy a empezar. Voy a empezar. Bueno, pues, hola, yo soy Marta Lino en RL, Eugenia Calderón en Second Life. Vamos a ver la presentación aquí en Wise with IQ y para los que quieran acompañarme en Second Life, estoy también en Second Life. Si hay algún problema con eco en la voz, les agradeceré, me indiquen, para que pueda yo cerrar la voz en Second Life y me disculparán, por favor, en Second Life. Ok, pero si pueden escucharme en Second Life, sería, es genial. Ok, bueno, vamos a Wise IQ. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Bien. Bueno, entonces no tenemos problemas de voz. Ya, qué felicidad. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Eugenia Calderón en Second Life y yo soy maestra de español para extranjeros dentro de Second Life. La idea es usar exactamente Second Life como una herramienta para enseñar, para enseñar español. Ok. Vamos a conocer cómo es que yo estoy dentro de Second Life y cómo es que vamos a, cómo uso Second Life, ¿sí? Cómo usamos en Second Life. Voy a poner otra de las diapositivas, por favor. Sí, espero que puedan verla. Ahí está. Subo, subo el volumen, ¿sí? Si necesitan más volumen. Ok. Ahora, ¿cómo está el volumen? Mejor. La voz está más clara. Discúlpenme si no puedo atenderlos mucho dentro de Second Life porque estoy atenta. Ajá, estoy atenta dentro de Wise IQ. Wise IQ. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿por qué estoy yo en Second Life? Sí, vamos a hablar de mi historia. Yo fui invitada, bueno, antes de, vamos a tratar dentro de esta presentación estos puntos que estamos viendo en pantalla. Vamos a hablar del Instituto Español Second Life, que vamos a conocerlo ahora como Second Life Spanish. Vamos a responder la pregunta, ¿por qué Second Life? Vamos a responder también la pregunta, ¿es posible recrear una clase en Second Life? Vamos a hablar de las herramientas que es posible utilizar dentro de Second Life. Los avatares, libros virtuales, pantallas, pizarrones, animaciones, gestos, los propios mundos dentro de Second Life, las construcciones, todo eso. Todo eso es buena herramienta para enseñar un idioma. Vamos a hablar de otras herramientas que podemos usar al mismo tiempo en paralelo con Second Life. Redes sociales, sitios de videos, música, cultura, etcétera. Ok. Y también vamos a hablar de actividades que se pueden hacer, que podemos hacer dentro de Second Life para apoyar a las clases, apoyar a nuestros estudiantes. Vamos a hablar de, los eventos son organizaciones de actividad, organización de actividades artísticas y culturales y acciones de colaboración, acciones de colaboración también. Y por último, vamos a hacer una reflexión. Si tienen tiempo de acompañarnos aquí en Second Life, después vamos a hacer un pequeño tour. De hecho, la presentación, en la presentación es donde vamos a ver todo, cómo es que usamos Second Life como herramienta. ¿Vale? Ok. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Permítanme un momento. Esto está un poquitín lento, pero ahí vamos. Va a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del Instituto Español. Ok. En el Instituto Español. A ver, está cargando. Un segundito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Instituto Español Second Life o Second Life Spanish. De hecho, estamos ahorita, estamos, nuestros avatares están en Spanish Speak, en Second Life Spanish. Y vamos a, ¿por qué? A responder el por qué estoy yo dentro de Second Life. Bueno, pues primero porque fui invitada, fui invitada por Wilson Boyd. Ya ustedes habrán oído de Wilson Boyd. Wilson Boyd es el dueño de Second Life y del Instituto Español Second Life. Ajá. Así que él, gracias, qué linda, gracias. Él nos invitó, no solo a mí, ¿sí? No solo a mí porque somos un equipo de maestras en nuestra ciudad, en Cuernavaca, y él nos invitó a participar en su proyecto. En su proyecto, de nosotras, bueno, estoy yo, ahora estoy yo con él. Yo acepté la invitación y fue la verdad algo maravilloso, genial, interesante. Yo pude conocer Second Life, pude descubrir Second Life, y descubriendo cada día más Second Life como herramienta. Es extensísimo. Podemos usar Second Life en miles de maneras. Así que, tal vez exagero, miles. Muchas, muchas, muchas maneras. Así que, pues, es por eso que estamos aquí en Second Life. La idea de su creador, del creador del Instituto Español Second Life, es apoyar a uno, a nosotros, los maestros de español, tener una alternativa de trabajo porque nosotros solo trabajamos en, como maestros, solo damos clases generalmente en los veranos, los veranos o temporadas de vacaciones. En nuestras vacaciones es cuando trabajamos más. ¡Qué horror, no! Pero bueno, ok. Y nos invitó, Ross Wilson, nos invitó a Second Life y, pues, aquí estamos. La idea del Instituto es apoyar a eventuales, a los estudiantes, a los interesados en aprender el idioma español, para que empezar, ¿sí? Empezar o recordar sus clases, recordar su español y después viajar ya a los países, los países hispanoparlantes, ¿sí? Ya viniendo con un, con una información previa, ¿sí? Una formación previa también. Así que, bueno, pues, es por eso que yo estoy aquí, este, en Second Life, trabajando. Y, bueno, pues, vamos a, ahora vamos a, a, a responder la pregunta de ¿Por qué Second Life? ¿Sí? Muchas gracias, gracias por, ah, por la traducción de Alfonso. Gracias. Y también ahí está, este, nuestras queridas amigas dentro de Second Life nos están dando la, 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 las URL donde estamos, desde donde estamos transmitiendo en Second Life, ¿sí? Bueno, hablando de esto, hola, hola a todos los que están aquí, por favor, este, qué bueno que nos acompañan. Bueno, entonces, aquí estamos, ¿ok? Permítanme un momento, aquí hay unas, perdónenme que me distraiga, hay gente en Second Life, este, saludando. Sí, hola, hola a todos, hola, hola, perdón, perdónenme WeSyQ. Así que, si, si pueden acompañarnos en WeSyQ, acá estamos, también estamos en Second Life, este, bienvenidos a todos. Bueno, ok, vamos a regresar. Ok, ya estamos aquí, estoy nuevamente, estoy moviéndome en una pantalla, otra, otra, wow, esto es muy divertido. Ok, ¿por qué Second Life? ¿Sí? ¿Por qué Second Life? Vamos a responder la pregunta. Bueno, pues, porque una de las maneras para aprender un idioma es la inmersión. Y Second Life nos ofrece la inmersión, ¿sí? Pero bueno, no solo eso, Second Life nos ofrece infinidad de herramientas. Ajá. Y es posible, con Second Life es posible que nosotros podamos recrear el mundo real. Podemos tener una sala de clase, voy a indicarla, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Podemos tener una sala de clase, ahí está, con la flecha amarilla, pueden verlo. Dentro de la clase, leí, escuchaba en una de las presentaciones de uno de los educadores que, ¿para qué tener una sala de clase que no era muy práctico, que no era, que no era bueno reproducir una sala de clase real a una sala de clase, una sala de clase en Second Life, que era lo mismo para los estudiantes. Bueno, en este caso no. Sí podemos hacer uso de la sala de clase, ¿sí? Los estudiantes, los estudiantes con sus avatares se sienten en... hay personas comprometidas con sus clases y ellos se sienten a gusto en una sala de clase. Pero no es lo mismo que nosotros, no es lo único que vamos a usar para enseñar el español, ¿sí? Precisamente hablando de la inmersión, ¿sí? Hablábamos de que hay... vamos a hacer visitas de campo, vamos a hacer juegos de roleplay dentro de Second Life, lo permite... vamos a hablar de... vamos a hacer actividades artísticas, culturales, que también hacemos dentro de la... en la vida real para precisamente motivar ese aprendizaje. Así que Second Life nos permite hacer todo eso. Es una maravilla, en verdad, es una maravilla. Y bueno, Second Life, que es un poco más... que es dentro de los mundos virtuales el que está... es mejor, sí, en mi opinión. Pero bueno, no descartamos utilizar más mundos virtuales, ¿sí? Al contrario, hay que usarlos todos, bueno, o los más posibles. Entonces, también tenemos aquí, por ejemplo, dentro de nuestras actividades artícula... adicionales, tenemos las obras de teatro, ¿sí? Ustedes pueden ver. Ahí hay una personita dentro de esa obra de teatro muy conocida por ustedes. ¿Verdad? Ok, bueno. mencionaba, actividades. Ahí está una obra de teatro. Y ahí hay... la chica que está ahí es una persona conocida por ustedes. También podemos hacer presentaciones de cine. ¿Dónde está la flecha amarilla? Pueden verlo. Hacemos presentaciones de cine, proyectamos películas en español, por supuesto, para que sigamos con nuestra práctica. O sea, hay varias... hay varias formas de los estudiantes de aprender el idioma. Estudiando gramática, haciendo diálogos, juego de roleplay, o a través de visualizaciones. Todo eso, ¿sí? Todo eso apoya el aprendizaje. Así que lo hacemos. Lo hago yo, su servidora, y lo hacemos dentro de la escuela de la que formó parte en Second Life, de Second Life Spanish. Y tenemos, dentro de otras actividades, tenemos participaciones en eventos como este, ahora que estamos en SLMUC. Otros eventos dentro de Second Life. Aquí estamos participando en el cumpleaños de Second Life. También todo eso es parte de nuestra actividad. Participamos, hacemos actividades culturales. Aquí en la fotografía tenemos una de las charlas que yo ofrezco. Vamos a hablar, vamos a hablar un poco más. Una de las charlas de... que ofrecemos charlas culturales. Aquí estamos organizando un evento sobre el Día Internacional de la Mujer. Yo, yo y nosotros los del equipo de Second Life Spanish, estamos muy interesados en ciertas causas, así que, ¿por qué no utilizar esas causas y trabajar con ellas? En este caso, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a continuar hablando. Permítanme, estoy subiendo otra de las diapositivas. Sí, la diapositiva 5. Hablando sobre, ¿qué más? ¿Qué más sobre Second Life? Ok. Hablábamos de que si era posible recrear una clase en Second Life, recrear la enseñanza de un idioma en Second Life. Sí, sí es posible, por supuesto, por supuesto que es posible. Uno, bueno, pues, pueden ver en las imágenes, ¿sí? Hablábamos de la inmersión. Sí, Second Life sí nos ofrece diversas y divertidas herramientas para el aprendizaje. La inmersión. Tenemos la inmersión. ¿Cómo? Bueno, voy a seguir insistiendo. Tenemos lugares para, por ejemplo, donde está en esta fotografía. Esta es una de las clases que ofrecemos de manera gratuita. No, no solo, en mi caso, sí, en mi caso particular, yo soy maestra y esto para mí es un negocio, ¿sí? Esta es mi empresa, es mi negocio. Yo, pues, sí, vaya, tengo ganancias de este negocio. Bueno, pero muchas de nuestras actividades, de mis actividades son gratuitas. Y esas actividades, por ejemplo, tenemos clases, unas clases a un cierto horario, ¿sí? Tenemos actividades musicales. Sí, bueno, yo participo junto con el equipo en actividades musicales. Aquí en el sitio, en Second Life, tenemos nuestra sala de, de nuestro, nuestra arena, de nuestro, ¿cómo decirlo? Pues, nuestra disco, nuestro bar, Plaza Luna, ¿sí? En Plaza Luna es donde podemos, tenemos música y baile. No solo es estudiar, estudiar y trabajar formalmente, no, es divertirnos, ¿sí? También es divertirnos. En esta imagen, ¿sí? Esta imagen corresponde a una actividad que hicimos, el carnaval, ¿sí? Carnaval, el carnaval. En México también tenemos carnavales importantes, el de Mazatlán, Veracruz, etcétera. Y nosotros estamos recreando dentro de Second Life esas actividades culturales para nuevamente apoyar el aprendizaje del español. Que, que a través de la cultura, no solo es dar nuestra clase gramatical, sino culturalmente, a través de la cultura, también motivemos el aprendizaje del idioma, ¿sí? Así que ahí está, estábamos organizando el carnaval de Mazatlán, muy divertido, por supuesto. Y, ¿podemos recrear una clase? Sí, ahí está nuestra sala de clase, ¿sí? Esa es mi sala de clase, una pirámide, una de nuestra isla, Spanish Video Genia, esa es nuestra isla. En esta isla, esa pirámide, esa pirámide es una reproducción de una pirámide real en mi ciudad. Yo soy de la ciudad de Cuernavaca. Así que ahí está, está, esa es nuestra sala de clase. La idea también es reproducir el Instituto Second Life Spanish y yo, su servidora, pues tenemos la idea de reproducir réplicas de edificios en México. En México, nosotros, yo soy mexicana, en la escuela somos mexicanos, así que bueno, una de nuestras prioridades es exactamente reproducir, sí, recrear el mundo real dentro de Second Life. Nuevamente abajo pueden observar, está la, está un poco lento esto, ahí, está, esa es una obra de teatro que organizamos con nuestros estudiantes, ¿sí? Estuvo muy divertida. Aquí algo fue, algo fue algo muy interesante porque utilizamos textos, usamos textos escritos por otras personas para nuestras obras de teatro, pero en, en, aquí los estudiantes escribieron su propia obra de teatro. Ellos son estudiantes de nivel avanzado y ellos escribieron su propio texto con, con el, la verdad fueron mínimos las correcciones que yo hice como maestra y bueno, el trabajo de ellos fue, fue increíble. Tenemos, tenemos información al respecto, para los que deseen mayor información pueden contactarnos en Second Life. Y hablando de recrear, sí, el mundo real, estamos haciendo un ejercicio aquí, una conversación, hablando de comida, haciendo diálogos, sí, sobre cómo, este, pedir comida en un restaurante, hablar de comida, es todo eso, también forma parte de nuestra práctica. Bueno, permítanme, voy a subir otra de las diapositivas. Ok, bien. Espero que, sí, creo que es bastante interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece, sí, ojalá pudiéramos, claro, en nuestras clases también hablamos de, de comida mexicana. Ok, ahí está. Vamos a empezar a hablar de las herramientas, sí, de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar en Second Life? Muchas. Podemos usar los avatares, libros virtuales, pizarrones y pantallas, animaciones, gestos, otras mundos y construcciones. Vamos a explicar, vamos a ir trabajando uno a uno. Los avatares. Ajá. Bueno, antes de, antes de pasar a otra diapositiva. Adiós, 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 Barry. Sí. Bye, bye, Barry. Ok. La, hablemos de las notas y los libros, ¿sí? En las, es posible, yo, por ejemplo, yo, como, como maestra de, de español, puedo, puedo dar la información, bueno, tenemos siempre que dar la información antes a nuestros estudiantes, antes de, de sus clases. Y esos son los libros, ¿sí? Que yo utilizo para las clases. Eh, los, son libros virtuales dentro de Second Life, ¿sí? Dentro de los libros podemos modificarlos, podemos ponerle portadas especiales y, sobre todo, podemos poner la información previa a la clase. En ese libro, sí, los libros siempre, los maestudiantes siempre tienen sus libros antes de, de sus clases. Ellos tienen la posibilidad de estudiar. Eh, está la información para que ellos puedan estudiar previo la clase y están los ejercicios dentro de la, la, el libro al, al abrirlo, ¿sí? Son libros muy fáciles de usar. Está toda la información. Así que esa es una herramienta, ¿sí? Para dar nuestras clases en Second Life. Las notas, estas notas, las notas que todos conocemos dentro de Second Life, ¿sí? Las notitas con las que nos mandamos las, las información. El, sirven, sirven para hacer tareas, sirven para, en este caso es una canción, ¿sí? Usamos YouTube y tenemos la información dentro de Second Life. Una de nuestras prácticas es, es cantar, ¿sí? Las canciones, la pronunciación a través de las canciones. Así que hacemos, eh, yo siempre envío esta información, las notas a los estudiantes. Así que ellos tienen toda la información escrita para poder trabajar en clases. La información escrita a través de los libros y la información a través de las notas, ¿sí? Son, son muy prácticas. Claro, no tienen muchas posibilidades de formateo, pero bueno, la información ahí está. O bien, otras veces, yo le pido a los estudiantes que ellos investiguen alguna canción en especial, ¿sí? Y, bueno, también la trabajan ellos en sus notas. Y la podemos compartir. Compartimos dentro de Second Life la información. Y, bueno, eso con eso, con eso logramos. El objetivo de, este, de educativo, ¿sí? De aprender el idioma. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las diapositivas. Por favor, un segundo. Está un poco lento. Ok, vamos a la diapositiva 7. Estamos en la diapositiva número 7. En Second Life también. Estamos en diapositiva 7. Vamos a ver, vamos a ver, checando. Sí, ahí está. Ok, ahí está. Hablábamos de herramientas, los avatares, ¿sí? Hemos insistido y yo creo que muchos, todos, más bien todos los que han hablado de Second Life sobre el utilizar el avatar como herramienta de aprendizaje. Sí, sí se puede. ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Bueno, es importante. Estamos, recuerden, estamos reproduciendo dentro de Second Life el mundo real. Y necesitamos una presencia, o sea, nosotros, la maestra y los estudiantes. Esto es muy, muy, es muy cómodo, en verdad. Aparte de que es divertido, la verdad, preguntaban ahí si Second Life era un juego. Yo creo que es un juego, es un buen juego para aprender. Todos los juegos nos sirven para aprender. Y nosotros también aprendemos jugando. Además de eso, el hecho de estar, de tener nuestro avatar dentro de Second Life nos brinda, como dice el texto, una presencialidad. Nos da esa sensación de presencia dentro del mundo. Y en las fotografías pueden ver, también igual en nuestros diferentes eventos, ¿sí? Aquí estamos en un karaoke, en un concierto. No, es un karaoke. Estábamos organizando un karaoke, ¿sí? Los chicos cantan en español, pero también, ¿por qué no? En otros idiomas. Inglés se usa más. Bueno, mucha gente canta en inglés también, pero motivamos las canciones en español, así que igual nos acompañan amigos y podemos practicar. Motivamos a los estudiantes a que ellos también canten con nosotros y lo han hecho, ¿sí? Lo han hecho, han participado en las canciones con nosotros. Así que ahí tenemos un karaoke, nuevamente otra imagen de la obra de teatro, ¿sí? ¿Cómo se llamó la obra de teatro? No, fueron cuentos. Estuvimos contando varios cuentos. Los estudiantes escribieron cuentos y esos cuentos ellos, estábamos hablando del tema de Día de Muertos, ¿sí? Y entonces nuestros cuentos eran cuentos de muertos, de fantasmas, de terror. Por eso la imagen, el escenario. Podemos recrear exactamente escenarios para nuestras obras de teatro, así que, ¡guau! La verdad fue muy divertido, muy interesante, así que igual, Second Life, aprender idiomas. En esta imagen estamos, estábamos celebrando la Navidad. Esto es una de las, recordemos que queremos nosotros a través de la promoción cultural, motivar el aprendizaje del idioma. Así que ahí estábamos celebrando la Navidad, ¿sí? Acompañado de nuestros queridos amigos, por supuesto. Y bueno, pues, otra cosa interesante, y lo vamos a mencionar, ¿sí? Nos permite representarnos, o sea, hacer, o cómo decirlo, utilizar diferentes roles, ¿sí? Hola, 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 Doris, bienvenida. Acá abajo estamos también en una clase. Hablaba de que, voy a cambiar la imagen, si me permiten. Hablaba de que los avatares nos permiten dar esa sensación de presencialidad. Pero también nos permiten hablar de, bajar el nivel de estrés de los chicos. Vamos a la diapositiva 8. Vamos a abrir la diapositiva número 8. Sí, así es, los avatares son muy importantes. Es cierto, Maggie ha sido una borracha, una diabla, una mujer de oficina. Sí, así es, así es, las obras de teatro han sido muy divertidas. Bueno, estaba hablando de que los avatares nos permiten, ajá, ajá, exactamente, Maggie. Maggie es nuestra chica de escándalo, creo, si te refieres a ella. Rose nos está comentando eso. Los avatares son una herramienta para aprender. Ellos pueden ayudarnos a representar roles. Hablábamos de los juegos de roleplay, los juegos de rol para practicar el idioma. Ahí están. Nos podemos convertir en lo que nosotros querramos dentro de Second Life. Ajá, así es. Hasta personajes un poquito diabólicos. Uf, guau, ¿por qué no? Forma parte de la vida real, vaya, sí. En esta imagen tenemos una obra de teatro. Aquí hicimos una obra de teatro, también con dos de nuestros estudiantes. Muy divertido, también. Esta obra de teatro fue muy larga, sí, fue para los estudiantes un gran trabajo, pero fue genial. La verdad que fue genial, estuvo muy divertida. Y abajo, aquí estamos, estamos celebrando Halloween. ¿Halloween? Halloween. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque queremos, en este caso queríamos hacer un comparativo, sí, entre Día de Muertos y la fiesta de Halloween en Estados Unidos. Así es. Estábamos, hicimos una, hicimos la celebración de Día de Muertos, pues hicimos una fiesta de Halloween. Bueno, de cualquier manera nos permite que nuestros avatares jueguen diferentes roles. Aquí todos éramos fantasmas y zombies y muertos y lloronas en nuestra tradición histórica en México, la famosa llorona. Así que... Gracias, gracias Alfonso. Bueno, entonces, sí, los avatares nos dan esa posibilidad. Si nos permiten poder representarnos en diferentes escenarios, como diferentes personajes, utilizar un lenguaje especial para uno u otro evento. Entonces, ¿por qué no? La verdad es que es un, un, el avatar es una herramienta. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva número 9. Sí, en la diapositiva número 9. En el, el, otra de las, de por qué es bueno Second Life y por qué los avatares nos sirven mucho para la clase, es porque ellos nos permiten bajar el estrés, bajar el estrés natural que hay en una clase, el enfrentarnos a una clase de un idioma, ¿sí? El, en el, en las imágenes podemos ver el, de que nosotros tengamos en frente de nosotros, o de que tengamos, el avatar nos esté representando, eso como una barrera, ¿sí? Al mismo tiempo que nos permite integrarnos, nos da una cierta protección, ajá, una sensación de protección. Entonces, aunque cometamos errores en la clase, es, es, es una, ¿cómo explicarlo? Es como pensar que el avatar es el que comete el error, ¿sí? No nosotros, el avatar está cometiendo el error, nosotros nos sentimos en cierta manera protegidos, ¿sí? Nos, nos da más confianza, nos da más confianza, igual si cometemos errores, pues no importa, el avatar es el, el que no, que no comprende bien su español, en fin, ¿no? Nos da esa sensación de tranquilidad. Y como nos da esa sensación de tranquilidad, nos, nos disminuye la ansiedad, nos permite, sí, nos permite mejorar nuestra, nuestro conocimiento del idioma. En, en, aquí tenemos una de nuestras clases más, ¿sí? Estamos, esta es una clase muy interesante, estamos estudiando español de la calle, o street Spanish. Y, ahí, en esa clase, aprendemos malas palabras en español. Así es, aprendemos malas palabras. No, no es cierto, no, 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 nada más malas palabras, no, aprendemos slang, ¿sí? Aprendemos caló, ¿sí? Español de la calle, título. Así que, pues, tenemos esa clase también, tenemos varias opciones. Abajo, nuevamente, una imagen de nuestra obra de teatro, ¿sí? Los estudiantes están haciendo aquí, están discutiendo como pareja, pero no importa, estamos actuando. Sí, es una actuación, no estamos siendo nosotros mismos. Es una actuación y, entonces, los avatares pueden decir, incluso, si malas palabras, ¿sí? Sin que nos sintamos nerviosos o nos sintamos mal, por decir una mala palabra. No somos nosotros, son los avatares mal hablados, los avatares groseros que dicen malas palabras. Ok, bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 10. Y vamos a hablar de otra de las herramientas, ¿sí? La diapositiva número 10. Por favor, denme un segundito. Un segundito, está esto un poquitín lento. Ahí está. Otra herramienta. Pizarrones y proyectores de imágenes. No solo vamos a usar libros, notas, los avatares como herramientas. También podemos usar los proyectores, ¿sí? Dentro de Second Life tenemos la posibilidad de usar diferentes proyectores. Tenemos, en las imágenes, pueden ver diferentes pizarrones que usamos. Aquí está un pizarrón de mi sala de clase. Las pantallas para ver cine. Aquí está. También tenemos otras pantallas como la que tenemos en Second Life que estamos usando ahora. Y hay más. Y hay más. Aquí es otra pantalla. Hay muchos desarrolladores en Second Life que tienen diferentes pantallas que podemos usar, diferentes mecanismos para usar esas pantallas. Aquí en esta imagen estábamos viendo videos, ¿sí? De la fiesta de la Gela Getza en México. Pudimos apreciar esos videos. Tuvimos varios días de videos, así que igual nos sirven los proyectores. Y voy a avanzar un poquitín más rápido, ¿sí? Voy a pasar a la diapositiva número 11, ¿sí? Para seguir la explicación. Ya hemos estado tocando en repentidas ocasiones todo lo que son las herramientas. La diapositiva número 11, imagen número 11, ahí está. Gestos y animaciones. Los gestos y animaciones. También, también son una herramienta más. La imagen puede ver, estamos bailando. Aquí estamos practicando las acciones, los verbos. Bueno, siempre estamos practicando un montón de cosas. Estamos bailando, practicamos verbos regulares. En mi imagen, mira qué bonita. Qué bonita es la maestra Eugenia Calderón. Y sonreír, ¿sí? Verbos como sonreír. Expresar emociones, ¿sí? Abajo estamos expresando emociones también. Tenemos este gesto que es de susto, de, oh, tengo miedo, o estoy nerviosa. En fin, practicamos, ¿sí? Practicamos a través de las expresiones de, yo soy una diva. Sí. Sí, ya, ya me han dicho. Estamos practicar emociones también, ¿sí? Nos permiten los gestos de los avatares. Y son muchos, muchas de las expresiones faciales que tienen los avatares. Los, dentro de los mundos, exactamente, un lenguaje corporal, como dice Alfonso, un body language. En el mundo también podemos usar las animaciones de los muebles. Las casas, los muebles, los propios muebles, camitas o infinidad mesas, tienen animaciones que nos permiten también motivar la práctica del español. Comer, bailar, saltar, escribir, volar. Todas esas acciones, ese movimiento de los avatares, esas animaciones, nos permiten apoyar una clase de español. Aquí estoy, estoy tomando baño. Estoy bañándome. No quise poner la foto desnuda porque creo que no podemos poner cosas subidas de tono. Bueno, vamos a avanzar a la diapositiva número 12. Ok, un segundo. Diapositiva. Sí, muy divertido, muy divertido usar. Hace un momento, hace una hora, estuvimos trabajando con Nancy. Nancy, Nancy ahí en su sitio, jugando. Sí, estuvimos jugando en su sitio, en Second Life de Nancy, de Maggie, dentro de Second Life. Y fue muy divertido. Las animaciones estaban muy divertidas. Ok, construcciones y réplicas. Es posible, sí, podemos usar Second Life para motivar el aprendizaje, la enseñanza de idiomas del español, que es mi especialidad. Tenemos varias imágenes nosotros, pero no solo nosotros dentro de la escuela donde estoy elaborando yo. Aquí en esta imagen, sí, esta es parte del Instituto Español. Ahorita estamos en proceso de reconstrucción dentro del mundo, así que estamos un poquito más pequeños, pero una vez que estemos ya un poquito más extendidos, tenemos esa serie de construcciones. Aquí estamos reproduciendo la ciudad de Cuernavaca. En esta imagen abajo tenemos una reproducción de un museo, también en una ciudad de México, en Guanajuato. La Alhóndiga de Granadita se llama. Aquí tenemos, como dentro de nuestras actividades culturales, tenemos un museo. Hacemos reproducciones de museo. Bueno, yo no, yo no soy constructora, el equipo dentro de Second Life Spanish. Ellos hacen las construcciones, ellos son unos maravillosos, construyen y que me permiten a mí como maestra utilizar esas construcciones. Y pues hay que darles un aplauso y un agradecimiento a nuestro equipo de construcción y nuestro equipo cultural, porque la verdad son maravillosos. Esta es otra construcción, aquí estamos reproduciendo el escenario de la Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca. Así que siempre, siempre estamos haciendo, utilizando esas construcciones culturales para motivar el aprendizaje del idioma. Otros sitios, y vamos a hablar un poco más de ellos, es, por ejemplo, este. Este sitio es Mi Casa es su Casa en Second Life. Este es un sitio especial, un maestro de los Estados Unidos. Oaxaca, se escribe Oaxaca. Déjame escribírtelo en el chat, permíteme. Oaxaca, está lento. Perdón, con una A, solo una A. Ajá, exactamente, vamos a hablar de eso, de dónde nos vamos a expandir. Ok, bueno, Mi Casa es su Casa, vamos a, permítanme pasar, esta es Mi Casa es su Casa. A, eh, los profesores, hay varios profesores, no solo yo, que están dando sus clases de español. Eh, y bueno, nos permitimos, sí, nos permitimos trabajar, apoyarnos dentro de nuestra actividad y utilizar nuestros mundos. Ok, pero no solo es eso, no solo es usar los mundos que nosotros construimos, todos los mundos en Second Life, varios mundos en Second Life, nos permiten recrear una, como un field trip, un viaje, una visita de campo. Vamos a pasar a la, a la diapositiva número 13, sí, y luego hablamos de, ok, bien, el, otras herramientas, sí, herramientas, diapositiva 13, en las herramientas, no nos vamos, si Second Life en sí es una herramienta, pero no nos vamos a detener en, 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 en Second Life, sí. Ah, ya mencionó, mencionó Ross, que tenemos la idea, bueno, nos estamos expandiendo a otros mundos virtuales, porque tenemos que usarlos, usar, expandirnos y meternos por todos lados para enseñar español. Hay que usar las herramientas que nos está ofreciendo la, la virtualidad. Bueno, al mismo tiempo, aquí algo interesante, usamos redes sociales, páginas de video y audio, páginas culturales, wikis, todo eso, todo eso es herramienta para aprender. Los estudiantes pueden entrar a sitios dentro de, de internet, a sitios para buscar información de nuestras ciudades, información de nuestras tradiciones, en español, por supuesto. Algunos tal vez harán alguna trampita y buscarán en sus, en sus idiomas, pero siempre es motivado a, búscalo en español, chécalo en español, ok, de manera que lean también, no solo trabajemos dentro de la clase, sino también tengan, hagan investigación en español. Cantamos usando YouTube, por supuesto, vemos videos, los comentamos, en mi red social, esa soy yo, en Facebook, Marta Eugenia Lino, en Facebook, para los que quieran verme por allá, allá estoy. Y bueno, Facebook, por ejemplo, también las letras, hay, hay canciones que tienen la letra, sí, están las letras, esas también las utilizamos para, muchas gracias, 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 para, este, motivar, sí, aprender, hacer práctica de nuestro idioma, del, del español, que finalmente es el objetivo. Y vámonos ahora a la diapositiva número 14, por favor, diapositiva 14, hablaba de, de actividades culturales, sí, o las actividades culturales. En lo que se está cargando, cargando, voy a, a continuar la explicación. Hacemos nosotros para motivar una de las actividades para ampliar también la enseñanza del idioma, la práctica, es a través de actividades culturales y artísticas. Nosotros, dentro de la escuela, no soy, no soy yo nada más la que organiza el evento, no, de ninguna manera, somos un equipo, el cual trabajamos juntos y todo, y entre todos organizamos estas actividades. En el año, en el año, tenemos estas actividades, el Día Internacional de la Mujer, la celebración de la Independencia de México, la celebración de la Revolución Mexicana, Día de Muertos, fiestas navideñas, conciertos, karaoke, charlas culturales, karaoke. También nos gusta cantar, no cantamos bien, pero nos gusta cantar. Y sigo, sigo con la diapositiva número 15, voy a pasarla, por favor, permítanme, un momentito. 15, están las imágenes de, de varios de nuestros eventos culturales. Perdón, dentro de los eventos culturales, hacemos las exposiciones. Pueden ver las imágenes de exposiciones. Esta es de Día de Muertos. Este es nuestro altar de Día de Muertos. Aquí tenemos, estamos haciendo una celebración de mexicano, de Benito Juárez. Esta es nuestra exposición del Día de la Mujer. Bueno, ahí donde estamos precisamente ahorita en Second Life, ahí está nuestra, este, ahí es donde ponemos, es nuestro pabellón de la cultura, donde ponemos nuestras exposiciones actualmente, ¿sí? Después tendremos otras áreas de exposición. Aquí estamos celebrando también Día de Muertos, hablando de, de un artista mexicano, José Guadalupe Posada. Y aquí tenemos a una persona maravillosa. Algunos ya lo conocen. Ahí está, en una de nuestras presentaciones, en nuestra exposición. Bueno, voy a seguir con la siguiente diapositiva, diapositiva 16. Hablando sobre charlas. Es que el tiempo, ay, por favor, ¿alguien puede extender el tiempo? Sí, es maravilloso. Ok, permítanme, diapositiva 16. Vamos a diapositiva 16. Otra de las actividades que estamos, que hacemos, ¿sí? Es las charlas culturales. Tenemos varias actividades. En las charlas culturales, sí, estas son imágenes de varias de nuestras charlas. Su servidora, yo, hacemos esta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias por extendernos el tiempo. Gracias, gracias. Tenemos un... Imágenes de las diferentes charlas. Estamos hablando constantemente de eventos artísticos, eventos culturales dentro de... Que realizamos especialmente México, que es... Soy yo mexicana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces me das más tiempo. Y gracias, gracias, Doris. Eres muy amable. Gracias, Maggie, también a ti. Bueno, en nuestras charlas culturales está la... Aquí, permítanme, va a usar mi pointer. Tenemos aquí la independencia, aquí AXA en Oaxaca, Navidad también. Y pueden ver los escenarios que creamos especialmente para esos eventos. Aquí estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Mencionaba que nosotros somos unos luchadores incansables para evitar, para contrarrestar la violencia contra las mujeres. Así que siempre estamos insistiendo en eso. Siempre hablando, defendiendo a las mujeres. Y siempre vamos a seguir presentando actividades al respecto. Trabajamos hace unos días, en marzo, sobre la campaña One Billion Racing. Y también tuvimos actividades al respecto. Aquí estamos hablando de la Revolución Mexicana. Ok, está un poco lento. La Revolución Mexicana. Siempre yo hago las presentaciones en español para todos aquellos que quieran venir a conocer más sobre esta historia, la cultura de México y para los que quieran practicar también su español. El Grito de Dolores, el 15, el 16, la noche del 15 de septiembre, en México. Es que es cuando iniciamos en la historia, el inicio de la lucha por la independencia de México. Vamos a pasar a la diapositiva número, ¿a cuál vamos? Permítanme un momento. 17, 18. Un segundito. A ver, estamos 16. La 17. Vamos a diapositiva 17. Por favor, estamos en 17 con live. Sí, estamos cambiando. En la diapositiva 17, ¿qué más? ¿Qué más hacemos nosotros, su servidora y nuestro equipo de trabajo? También nos divertimos, créanme. También hacemos fiestas. También decimos en español, también cotorreamos. Hacemos, como dice Alfonso, sí, extractivities, the fun stuff. Sí. Correamos. ¿Así se dice en Venezuela? Correamos. Cotorreamos. Ah, cotorreamos. Pensé que era. Creo que dije una mala palabra. Mi disculpa. Creo que dije una mala palabra en algún país en especial. Ups. Ups. Sorry. Sorry para los que entendieron malas palabras. Ajá, exactamente. Yeah, that's what I wanted to say. That's what I wanted to say. Conciertos. Sí, tenemos constantemente conciertos, actividades, música. El karaoke, no frecuentemente lo organizamos, sí, por supuesto. Siempre tratamos de hacer fiestas alusivas al tema que estamos mencionando. O sea, no es una fiesta por hacer una fiesta, no. Es motivar el aprendizaje y la transmisión del conocimiento de la cultura a través de una fiesta. ¿Qué es Día de Muertos? Pues vamos a poner música alusiva. Sí, hay, ¿por qué no? Bueno, que queremos solo practicar nuestro español, pues no, pues practicamos nuestro karaoke. Aquí tenemos una competencia de karaoke. A ver quién cantaba mejor. Yo no, definitivamente creo que yo no canto muy bien, pero me gusta cantar. Estamos aquí en Plaza Luna nuevamente, en nuestro escenario de actividades musicales. Aquí estamos celebrando Día de Muertos en estas imágenes. Bueno, es Halloween, sí, insisto, estábamos celebrando Halloween. Y pueden ver una vez más que los avatares son nuevamente nuestra herramienta. Sí, nuestra herramienta. Estamos vestidos de fantasmas, de muertos. Aquí, esa soy yo, esta es Eugenia Calderón. Está vestida de la Llorona, la Llorona de Cryer. Es un personaje fantástico de las historias de horror dentro de México. La Llorona, así se llama este personaje. Muy personaje, muy histórico dentro de México, importante. Y aquí tenemos a Wilson, que es como un muerto viviente, un zombie. Así que igual, todos nos vamos a representar. Nosotros empezamos por representarnos, pero igual también los estudiantes se representen. Si jueguen junto con nosotros ese juego de roleplay, ese roleplay. Así que motivamos la práctica, el conocimiento del idioma a través de todas. Todas nuestras actividades están dirigidas. Sí, Alfonso. Yo, la Catrina, por ahí hay otro. Otra imagen de Eugenia. Creo que no la tengo. Sí, la Catrina. Sí, también yo me he representado como la Catrina. Nosotros nos hemos representado, Malú y yo, que somos las colaboradoras del equipo. Y, ok, vámonos a la diapositiva 18. Vamos a hablar de otro tema interesante. La Catrina. Así como lo escribiste, ¿está bien? La Catrina. ¿Qué palabra deseas que escriba? ¿Cuál? La Llorona. Otro de los personajes es esta. La Llorona. The Cryer. Catrina, la Catrina. No tengo una imagen, pero sí, sí la hemos representado. Bien. Otra de las actividades, otra de las herramientas dentro de Second Life y fuera de es Llorona. Que llora mucho. Eso significa. Ah, la Sayona en Venezuela. Wow, interesante. Oh, interesante. No sabía, no sabía, Doris. Muy bien. Interesante. No solo en México tenemos a ese personaje. Es latinoamericano. Ajá, la Llorona o la Sayona es un personaje latinoamericano. Ah, o en Colombia también. Creo que ya esa Llorona ya se volvió internacionalista. Genial. Ok. Radio. Pues sí, o es otra de nuestras herramientas que utilizamos en nuestras clases. El radio. Estamos ya, tenemos Radio Spanish Speak en nuestra estación de radio. Y a través de nuestra estación damos clases. También damos clases. Les mencionaba que esto para mí es una empresa. Sí, yo, yo gano mi dinero a través de mis clases. Pero damos, sí, tenemos actividades gratuitas que son nuestras clases. Nuestras clases de radio. Y a través de nuestras clases de radio está el, tenemos nuestras clases Spanish Explorer, Topics in Intermediate and Advanced Spanish, que son nuestras clases para intermedios y avanzados. Y nuestra clase especial de Street Spanish o Español de la Calle. Spanish Explorer es para nuestras clases básicas, Topics in Intermediate, Topics is para, es para nuestras clases intermedias y avanzadas. Y Spanish Explorer es para Intermedio y avanzado también. Pero, sorry, en Street Spanish, en Street Spanish enseñamos calor y malas palabras. Tenemos unas clases que es la única vez en la que van a escuchar a Eugenia Calderón, a Marta Lino, diciendo malas palabras. Pero tienen un objetivo, sí, no solo vamos a aprender, órale, manita, sí, chale, aprendamos español, sí, chale. ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? No, no voy a decir malas palabras, ¿ok? Esta no es una clase de malas palabras, pero calo sí, ¿por qué no? Bien, entonces, ahí están. Ah, nuestra Hora del Poeta, oh, nuestra Hora del Poeta. Tienen que venir a escuchar nuestra Hora del Poeta. Tenemos agregado una sesión que se llama La Hora del Poeta. En La Hora del Poeta vamos a leer poesía, sí, vamos a escuchar poesía. Vamos a conocer, otra de nuestras actividades es exactamente activar el conocimiento de la literatura en español. Y la literatura en español, bueno, a través de la poesía, cuentos cortos, fragmentos, vamos a, lo presentamos en Radio Spanish to Speak. Yo, su servidora, leo poesía. Creo que no soy tan mala, tan mala oradora, así que ahí está, sí, para los que quieran también aprender más de la literatura en español, aprender, conocer la literatura en español, practicar a través de la literatura, bueno, pues, ahí, ahí estamos. Pasamos a la diapositiva número 19, en diapositiva 19. A ver, wow, desde Ruanda, wow, qué bárbaros, eso me hace sentir muy importante, genial, qué bárbaros, esto es maravilloso. Pues, no, para nada, no, no hay gente que habla español en Ruanda, genial que nos estés escuchando desde allá. Teatro, ya hablamos de nuestro taller de teatro. Nuestro taller de teatro es otra herramienta más que vamos a usar en Second Life. Dentro de Second Life vamos a reproducir escenarios, escenarios, momentos de la vida real. Y hemos organizado, nuestros estudiantes han participado con muchísimo entusiasmo en nuestras obras de teatro. En esta obra de teatro estuvimos, hicimos presentación, sí, con, ahí hay un personaje, pueden verla, este personaje. Vamos a, acá, un personaje que ustedes ya conocen y que le gusta participar en nuestras obras de teatro, la pueden ver. Ella está en nuestras obras de teatro, exactamente, es Maggie. Maggie está en nuestras obras de teatro, esa es Maggie. Y, decimos que Maggie parece a John Holly y de todos los moles. O sea, ahí está, Maggie ha participado en nuestras obras de teatro. Esta niñita que está acá al fondo, no se ve muy bien, también es Maggie. Y, bueno, nuestras, estas son imágenes de nuestras diferentes obras de teatro que hemos presentado. Sí, ya hemos presentado varias, pueden verlas, ahí están. Aquí presentamos una obra de teatro relativa al libro de Harry Potter, también fue muy divertido. Sí, fue muy divertido, muy interesante, ¿ok? En esta obra de teatro, Maggie, está Maggie, está Maggie, este es tu, no hablamos de, too much information, ¿verdad, Maggie? Sí, ok, bueno, esas, nuestras obras de teatro también han sido, la verdad, otra forma en que la que podamos practicar el español, representarnos, nuevamente nuestros avatares, nos están permitiendo, nos están dando la posibilidad de representarnos, de recrearnos, de reproducir, este, vida real dentro de Second Life. Y pasamos ahora a la diapositiva 20. Vamos a pasar ya a otro, otro tema. Estamos, estamos hablando de herramientas, de herramientas y de otras herramientas para aprender, para el aprendizaje del español. En la diapositiva número 20, voy, quiero mencionar algo muy interesante y aquí es, este, una, ahí están exactamente, Maggie ya los, ya nos puso un link en el cual pueden ver algunas de nuestras representaciones, muy interesantes, muy divertidas. Acciones de colaboración. Es, esto es muy, muy interesante. Nosotros, vamos a usar Second Life, no solo nosotros como escuela, Second Life Spanish, no, yo como Eugenia Calderón en mi sala de clase, no. En, no, Second Life nos permite usar todos los mundos posibles, ¿sí? Pero, hay una, yo tengo interés especial en hacerlo claro, por supuesto, en las tierras, en los mundos hispanos, en los que hablamos español. Y, eh, ahí están varios con los que hemos, bueno, creo que yo he sido una abusadora de esos sitios, de los sitios de los muchachos. Eh, México Auténtico, estos son sitios para los que deseen también practicar su español, no solo con nosotros, sino con ellos también. México Auténtico, Mi Casa Su Casa, SL Argentina, Colombia Amor, Virtual Spain, México Mi México, Opera Joven, Second USMP, Costa Rica, Universo Creativo, Unispana. Todos, todos son mundos que podemos utilizar para, visitamos, hacemos visitas de campo a esos mundos. Y, eh, y si tenemos oportunidad, hablamos con otras personas. Algo aquí es, algo que me, a mí me preocupó cuando inicié mis clases en Second Life, fue el hecho de que los mundos se creaban y desaparecían, ¿sí? De, había, usábamos una magnífica exposición en un mundo y después ya no estaba, ya no podía yo, eso fue un reto también, ya no podía yo recurrir a ese mundo, a esa tierra, porque ya no estaba, ¡ah, la locura! Afortunadamente, siempre hay gente deseosa de promover a los sitios hispanos. Siempre hay gente, siempre están creando cosas, haciendo cosas, siempre una exposición, un evento cultural. Entonces, siempre hay posibilidad de usar Second Life. No se acaba, ¿sí? Second Life no se acaba. Y está, si no usamos uno, usamos el otro. Y también nosotros como maestros, pues vamos a usar toda nuestra imaginación de, ahora voy a usar esto, voy a usar lo otro, voy a trabajar aquí, vamos a visitar allá. Siempre hay algo que se puede hacer dentro de Second Life. También, también, estas las reuniones, SLMUC, ¿sí? SM, ¿cómo se llama el evento? W, VW, VPE, también, todos son actividades para los que nosotros, los que, bueno, nos dedicamos a la educación. Esas actividades, el MOOC que estamos realizando ahora también nos sirve a nosotros mismos, como educadores, conocer alternativas. Ajá, Virtual World, Best Practice, exactamente también, como dice Alfonso. No solo ganar nosotros como maestros de experiencia para usarse con Life y otros mundos virtuales, sino conocer la tendencia educativa, el análisis educativo. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho a través de este curso, de SLMUC, a través de Best Practice Education, a través de Machinevo, ¿sí? La actividad de, de, en la que están trabajando con esta, ¿cómo se llama? Con Wenguasi, con Wenguasi. Ella también no pude participar como yo hubiera querido dentro de su curso, pero es otra de las, las actividades que se pueden hacer. Todo eso, todo eso nos va a ayudar a usar Second Life, a trabajar con Second Life. Vamos a pasar a la diapositiva número 21. En la 21, hablaba yo de las acciones de colaboración. Hay un sitio aquí, muchos que podemos usar, pero hay uno muy especial que quiero mencionarlo, que es Mi Casa es su Casa, ¿sí? Mi Casa es su Casa es un sitio especialmente creado para practicar español. Y afortunadamente, el profesor, él es de Estados Unidos, el profesor Calisto Encinal, dentro de Second Life, él nos permite a nosotros los maestros utilizar su tierra. Así que, sí la uso. Sí, sí la uso, esa es la tierra de Calisto, y igual nos permite trabajar constantemente. Uno de mis cursos está enfocado en Mi Casa, en su Casa, y lo usamos constantemente. Otra de las lugares que también podemos utilizar como un ambiente cultural, y me han faltado, me faltan, me faltan imágenes de otros sitios maravillosos creados por los latinos. Y vámonos a diapositiva 22. Exactamente, compartimos, compartimos espacios, experiencias. Este, este curso también está sirviendo para nosotros, para compartir las experiencias que hacemos. Maggie, hace un momento, Maggie nos permitió en su tierra, hace un rato, hacer unos juegos. Esos juegos, Maggie, por favor, déjame seguir usando tu tierra para mis clases. Entonces, tienes que darme permiso. Machu Picchu, exactamente, Machu Picchu de Virtual USMP, de la Universidad San Martín de Porres de Perú. Ellos tienen Machu Picchu, en Machu Picchu podemos hacer visita cultural, hacer como visita turística y cultural, y conocer, la idea no solo conocer México, que es mi país, sino otros sitios, afortunadamente, otros latinos, latinoamericanos, españoles, están creando esos sitios que para mí es oro molido. Es oro para mí, yo la verdad es que les agradezco infinitamente que ellos puedan apoyar mis clases, sin querer, sin querer, sin querer están apoyando mis clases a través de sus sitios. Así que, sigan, por favor, sigan creando. Yo se los agradeceré infinitamente. Claro, espero que no me vayan a cobrar una largo por usar sus sitios. Espero que no. Ok, y vamos a la diapositiva número 23. Sí, exactamente, nos permite practicar la lengua, pero conocer diferentes culturas. Sí, los mexicanos somos los mexicanos, los peruanos tienen su forma de ser, los venezolanos, aquí tenemos a Doris de Venezuela, a Alfonso de Colombia, quien más, de España, de España, bueno, y no solo latinos, también tenemos, podemos expandir nuestra colaboración con, por ejemplo, Cyber, Cyber Placebo de Nueva Zelandia. Sí, ella también, ella es maestra de idiomas aquí en el mundo. Inés, Inés, maravillosa, Tuanjana, exactamente, de España. Cyber, sí, maravillosa, ella no es latina, pero ella habla español. ¿Quién más de nuestras? Bueno, me pierdo. María Sol, exactamente, María Sol, de Ecuador, de España. España, Fernando, Fernando, que creó, bueno, estamos hablando de, creo que si se me va alguno, por favor, escríbanmelo. Sí, son parte del equipo de los latinos que estamos aquí trabajando. Nandy, Fernando, Fernando es Nandy Fernando de España. Max, Max Ugaz, por supuesto. Ellos también están participando en este curso, maravillosos, y de ellos yo estoy aprendiendo mucho, y la verdad es que agradezco infinitamente que ellos me permitan usar sus mundos. Más bien, si no me permiten, pues yo voy, yo voy y me meto en sus mundos. Puki, Puki, exactamente, esposa de Fernando. Todos ellos maravillosos. Doris, Doris, Doris. Maggie, Maggie, que también es mi estudiante maravillosa. Es mi estrella. Maggie es mi estrella principal en mis obras de teatro. Tom, por supuesto. Ok, Tom, también vamos a incluir al Tom. Sí, Doris es pionia en Second Life. Ok, por último, por último, vamos a hacer una reflexión. Y aquí, bueno, yo creo que todos podemos comentar, sí, también hacer comentarios. ¿Qué sí y qué no de Second Life? ¿Qué es bueno y qué no es tan bueno? Tenemos, aunque querramos trabajar y hagamos mucho trabajo para dar nuestras clases, hay cosas que nos limitan, ¿sí? Pero que yo creo que se pueden, se van a subsanar, se van subsanando conforme pasa el tiempo. Primero vamos a mencionar los aspectos técnicos, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Nosotros para poder desarrollarnos bien dentro de Second Life, para dar una clase óptima, con un buen desarrollo, no solo en cuanto a material e información, no, sino para poder manejar bien nuestro mundo. Second Life, Second Life es muy pesado, pesa mucho en nuestras computadoras. Tenemos lo que llamamos lag, odiamos el lag, ¿sí? Todos odiamos el lag. Bueno, ese lag no es Second Life solamente, es nuestra computadora. Yo, yo, para mis clases, yo tengo que tener un equipo lo más óptimo posible, ¿sí? Siempre hay que mejorarlo, Second Life está creciendo, los mundos virtuales están, sí, odiamos el lag, está, pero no solo es Second Life, no es culpa de Second Life. Nuestras computadoras necesitan ser unas computadoras poderosas o incrementar su poder para poder trabajar, ¿sí? Para poder desarrollar una buena clase que no nos, no nos reduzca la calidad de nuestra clase. Necesitamos mejorar nuestras computadoras. Y no solo nosotros como maestros, también nuestros estudiantes, ¿sí? Nuestros estudiantes tienen que, es una exigencia mejorar sus computadoras, tener una buena participación dentro de sus clases. Y eso nos frena, sí, nos frena un poco nuestro conocimiento. Oh, ok, ok, we can't, no podemos decir that word in Second Life Spanish, ok. Tenemos, hay que mejorar la tecnología, tenemos que mejorarla constantemente. Nuestras conexiones de internet. Bueno, yo como maestra debemos tener una conexión también muy veloz, ¿sí? Y nuestros estudiantes también, que nos estamos cayendo. Para evitar todo eso, eso que nos frena en nuestra clase, nos obstaculiza en nuestra clase, debemos tener también una buena conexión de internet. Sí, eso se está mejorando. Creo que estamos mejorando. La tecnología avanza rápidamente y vamos subsanando, ¿sí? Poco a poco, pero nos afecta, nos afecta el desarrollo de nuestra clase. Ver a Second Life como un juego. Sí, mucha gente, es un juego, sí, yo no digo que no es un juego, pero tenemos que entender que es un juego que podemos usar para aprender, ¿sí? Muchos no toman en serio clases en Second Life. Bueno, afortunadamente muchos sí lo hacen, ¿sí? Sí, sí lo hacen. Yo prefiero pensar que es un juego para aprender, ¿sí? Exactamente, hay que mejorar nuestras memorias RAM y nuestros procesadores, también todo eso hay que mejorarlo, nuestras tarjetas gráficas, hay que usar una poderosa, todo eso también hay que mejorarlo para poder tener un buen desarrollo de una clase. Gamification Tool. Exactamente, exactamente, y es si lo usan, por ejemplo, los chicos que dan clases de construcción, de programación, entonces todo eso ya estamos usando Second Life como una herramienta de aprendizaje, ¿sí? Y yo, como la maestra de español, bueno, pues ahí está, ahí está todo lo que estamos usando, de qué manera estamos usando Second Life. Algo muy bueno, muy bueno de las clases virtuales es que son económicas, son baratas, eso es muy bueno. Podemos dar una clase económica, ¿por qué? Porque el estudiante no tiene que pagar, que viaja para un viaje, el costo del material está incluido dentro de un precio. Es económico aprender, tomar una clase dentro de Second Life o de los mundos virtuales, o de internet, a través de internet, ¿sí? Lo bueno de nosotros los maestros que tenemos un negocio de clases es que en la medida en que tenemos un mayor número de estudiantes, bueno, podemos ganar más, aunque nuestras clases sean económicas, ¿sí? O sea, es bueno usar Second Life. Diferencias de horarios, sí, eso es, a veces es un poquito complicado. Estudiantes en Australia, en Japón, nosotros fijamos nuestro horario de trabajo, pero a veces hay que ser flexibles y dar una clase en la madrugada es complicado, ¿sí? Entonces, los horarios, sí, nos... Exactamente, sí, pero lo importante es que nuestros estudiantes, afortunadamente mis estudiantes, tienen el compromiso de estudiar, quieren estudiar, quieren hacerlo. Y entonces, ahí, no importa el horario, ¿sí? Tomamos nuestras clases en un horario conveniente para todos, para mí, para mis estudiantes, y de esa manera logramos, sí, logramos nuestro objetivo, tomar nuestra clase, aprender español, ¿sí? Aunque sí es complicado, es complicado para todos. Y, bueno, pues, con esto es comentar que, sí, a pesar del freno, de la técnica, de la tecnología, de técnico, el freno técnico, el horario, las conexiones de internet, logramos subsanar todo eso, ¿sí? Y logramos nuestro objetivo de tomar nuestra clase de español, ¿sí? Y, y cada vez hay más personas que están usando mundos virtuales para tomar sus clases. Este MOOC, por ejemplo, que estamos tomando a través de WISIQ, cada vez hay más gente tomando cursos masivos. Y, bueno, creo que mi clase todavía no es masiva, pero en algún momento lo podría ser. Así que, pues, ahí está. Esa es la forma en la que yo, su servidora, Eugenia Calderón en Second Life, Marta Eugenia Lino en RL, utiliza Second Life como herramienta en la enseñanza del español. Y, bueno, y con esto termino mi presentación. Terminé, terminé mi presentación. He terminado mi presentación. Sí, sí, estoy terminando. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, claro, si tienen preguntas, por favor, puedo responderlas. Por supuesto, con gusto. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, no la, no la leo. ¿Cuál es? ¿De quién es? ¿De quién es la pregunta? Tom, ¿cuál es tu pregunta? ¿La escribiste? No la veo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos por sus palmas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, no alcanzo a ver su pregunta de Tom. En un momento que me la, gracias. Bueno, mientras me despido. Clases grabadas. Mis clases grabadas o las clases grabadas de SLMUC. Ah, mis clases. Estamos grabando, por ahora estamos grabando las clases de radio solamente. Sí, las clases que damos, las clases gratuitas de radio. Tenemos ya cargados en Radio Spanish Speak. Malú, si estás ahí, podrías darnos, este, el, no, no todavía podcast, todavía no, pero estamos en eso. Sí, se van a crear podcast, se van a crear, este, Maggie, Maggie está grabando mis, Maggie es mi técnica de grabación de las obras de teatro. Ya Maggie nos pasó un link donde pueden verlas. Las clases que estamos grabando son las clases de radio. Tenemos especialmente la clase de Spanish Explorer en el blog. Se están cargando ya en el blog de, sí, gracias, Maggie, Maggie, gracias, gracias por eso. Ahí está. Sí, ese es el stream de Radio Spanish Speak. Ahí pueden escuchar. Ahí están las clases para principiantes. Sí, las clases están en inglés. Vamos, sí, 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 ya podemos ir a Second Life. Podemos ir a Second Life y en Second Life podemos, este, tenemos una exposición, sí, una exposición y podemos hablar un poquito más de nuestras actividades. Sí, ustedes, sí, ustedes, por favor, Maggie, Doris y cuando quieran cerramos WeSyQ. Por favor, Malú, ¿puedes ponernos el link de la tierra Spanish Speak? Ok, bueno, pues me despido también. Muchas gracias a todos aquí en WeSyQ. Vamos a pasar, vamos a ir a regresar a Second Life. Y aquí está. Muchas gracias, gracias, Malú. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.